¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ¡Ey! ¡Dale! 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 ¡Ey! Quédense atrás de ahí, hombre. Cuando entran, si se ponen ahí. Es un carro, tenemos. El maiochino, el maiochino. El maiochino, el maiochino. El maiochino, el maiochino. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya parió la tumba. ¡Gracias! Un incidente que después estaban reclamando que el árbitro es... ¡Gracias! 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 Tino, 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 Tino. Tino, pedila. Tino, pedila, Tino. Tino, pedila. Tino, pedila. ¡Vamos! ¡Qué pedo, Tino! ¿Qué onda, pues, Tino? ¿Qué onda, pues, Tino? ¡Cubrí atrás, cubrí atrás! ¡Va, va, va! ¡Pero come! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si usted salga y no tiene alineación, vaya a ver la niña ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Los dos van juntos, rama! ¿Quién sabe que le va a dar las patatas? ¡Marco! Yo le dije a entrar en nombre. ¡Ale, ale, ale! ¡No va, bebé! ¿Cuántas faltas llevamos a nosotros? ¿Que los han hecho a nosotros? ¿No te hace que me llegamos? ¡Cuál fue! ¡Cuál fue! No te digo, perdón, mi hermano. Ay, no, mi hombre. Si, sin ellos no hay nada, ¿por qué no? Ay, no te estoy diciendo. ¿Qué pasó? Ay, qué onda, ¿y a las 8 o a las 7? No, a las 7. No, a las 8 o a las 8 o a las 8. ¡A las 8 o a las 8! ¡A las 8! ¡A las 9! ¡A las 8! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!